Les comentamos que son los 60 días de que el sol se ha tapado completamente por la luna dejando oscuras toda la región de Coquimbo el municipio de Vicuña generó un nuevo hito en la plaza Gabriel Amistral donde se reunió con decenas de dirigentes sociales para hacer la entrega de los lentes para el eclipse total de sol los detalles de este encuentro en la nota de Cristian Pérez El martes 2 de julio del año 2019 Vicuña marcará un hito histórico a nivel mundial el eclipse total de sol porque como municipio estamos trabajando y creo que lo hemos hecho bien creo que hemos tomado todas las precauciones pero hay temas que no son del ámbito municipal y son del ámbito nacional o regional aquí en lo particular hemos entregado lentes nosotros ya estamos entregando lentes y anuncio que este día lunes vamos a entregar alrededor de 7.500 lentes se lo vamos a entregar a quienes? a los alumnos de nuestra escuela municipalizada pero también a los particulares subvencionados que hoy día la verdad es que también tienen el mismo requerimiento también le vamos a entregar a los jardines infantiles también a las escuelas especiales también a las escuelas de adultos no queremos que nadie que nadie que está en la educación efectivamente se pierda la posibilidad de ver el eclipse ahí vamos a entregar como decía alrededor de 7.500 y tenemos otros 7.500 que van a ser entregadas a las organizaciones comunitarias y sociales se nos ha indicado desde el gobierno regional que podría llegar otro número importante si es así eso se le va a entregar al resto de la comunidad pero por lo menos podemos asegurar que 15.000 personas en nuestra comuna van a tener lentes comprados por el municipio y obsequiados por el municipio de Vicuña bueno me imagino que como empresarios a dos meses la asociatividad y la oferta turística es fundamental para suprimir la necesidad de todos los turistas que van a llegar a Vicuña bueno la comuna de Vicuña a diferencia de otros lugares hemos estado trabajando alrededor ya de dos años hacia atrás y hoy día estamos ya como afinando algunos detalles y sumándonos al trabajo que hace el gobierno regional pero el empresariado ya ha estado con mucho tiempo y bueno tenemos casi todas las plazas ya ocupadas y la que faltan yo creo que ya en este tiempo vamos a trabajar para que todos podamos disfrutar y saquemos cuentas alegres lo importante es que también nos hemos preocupado de trabajar con la comunidad entonces las organizaciones sociales, los clubes deportivos todos están sumando a esta gran fiesta que va a ser el eclipse así que estamos contentos, yo creo que nos quedan 60 días hemos estado trabajando más de dos años y hoy día vamos a encontrarnos con una gran fiesta tenemos una... ojalá que el tiempo nos acompañe como el día de hoy Alcalde, bueno imagino que es importante a dos meses el eclipse esta unión que hay entre los municipios donde se espera gran cantidad de visitantes Sí, por supuesto, en realidad todas las comunas de la región estamos trabajando, preparándonos, planificando para poder recibir a tanta gente que va a llegar a todas nuestras comunas es un fenómeno astronómico natural que no se va a dar en mucho tiempo más y obviamente que ahí radica la importancia felicito al alcalde Rafael Vera por este hito comunicacional nosotros también nos estamos preparando en Andacoyo estamos organizando varias actividades y esperamos poder también ser capaces, cierto, de poder recibir a tanta gente y que no colapse la ciudad, pero de eso también depende no solamente del municipio, sino depende también de la misma gente depende de carabineros, depende del gobierno regional de cómo podamos preparar a todas las comunas para que podamos recibir a tanta gente que va a venir a ver este fenómeno turístico y que es astronómico y que vamos a tener el privilegio en la región de poder observarlo con un eclipse total Bueno Gloria, ¿cómo se prepara la localidad del mismo tambo para un evento como este? ¿Ya han hecho algún trabajo con los estudiantes? Mira, nosotros ya desde el año pasado estamos haciendo actividades tuvimos la visita de un grupo de astrónomos de California que pudo hacer taller a los niños estuvo el observatorio móvil de Aura y se están haciendo muchas actividades a nivel curricular de hecho nosotros alineamos el currículum que correspondía en octubre, noviembre la unidad del universo con la fecha que se va a producir el eclipse para que todos nuestros estudiantes estén interiorizados además tenemos también una jornada, un día del eclipse donde se va a invitar a toda la comunidad para que se interiorice y participe de este evento que es tan importante para la comuna y para la vida de cada uno de los estudiantes Creemos que efectivamente como comuna hemos sido un ícono de enfrentar todos los temas vinculados al eclipse pero efectivamente requerimos que estemos unidos todos, autoridades, vecinos de la región y de las comunas para poder hacer de esta región una región de que se sienta orgulloso del paso del eclipse y no que se avergüence y que efectivamente sea un momento negativo en cuando el día de mañana podría decirse no a la región de Coquimbo porque no está preparada para recibir multitud nosotros creemos que sí estamos preparados y que lo que necesitamos es organización y coordinación Ven a vivir la experiencia del eclipse total de sol Vicuña, capital mundial de la astronomía los espera Invita la ilustre municipalidad de Vicuña